Tomen asiento estudiantes, en el día de hoy vamos a estar estudiando en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 7, versículo 1. Presten mucha atención, por favor. Su nombre es Génesis. Vive lo que tú predicas, déjate ponerme el dedo. Piste la paz en mi ojo, no tú picas fariseo. Vive lo que tú predicas, déjate ponerme el dedo. Piste la paz en mi ojo, no tú picas fariseo. Hipócrita, ponte a brega con esa viga. Pa' que después pueda meterte con mi vida. Hipócrita, ponte a brega con esa viga. Pa' que después pueda meterte con mi vida. Uno, dos, uno, dos, tres, probando. Nadie se me quille yo lo que estoy predicando. ¿Será que la llaguita te la estoy tocando? Que veo como que la cara se te está doblando. Esa misericordia que tienes conmigo. Es la misma que Aba va a tener contigo. Por eso yo contigo ya ni me fatigo. Mientras tú a mí me condenas, yo a ti mejor te bendigo. ¿Será que el criticar dejó de ser pecado? ¿Será que el murmurar dejó de ser pecado? Por la maldad se enfriamos y los hermanos predicamos del amor. Pero no lo practicamos. Misericordia quiero y no sacrificio. Los lenguas largas no entran al paraíso. Los mentirosos los que causan divisiones. Los que tienen raíz de amargura en sus corazones. Vive lo que tú predicas, déjate de ponerme el dedo. Viste la paz en mi ojo, no te ubicas fariseo. Vive lo que tú predicas, déjate de ponerme el dedo. Viste la paz en mi ojo, no te ubicas fariseo. Hipócrita, ponte a brega con esa viga. Pa' que después pueda meterte con mi vida. Hipócrita, ponte a brega con esa viga. Pa' que después pueda meterte con mi vida. Déjate juzgar para que no sea juzgado. Que te así contamos cuántas veces le he fallado. 490 veces te he perdonado. Todas las veces que he caído con amor ya he levantado. Una caída a mí no me hace un perdedor. Aunque a mí todo delante de él que soy un pecador. Por eso necesito de su gracia y su perdón. Mi corazón vive con ti, doy un milladón del Señor. Buscaron al más fuerte y cayó Sansón. Llamaron al más sabio y falló Salomón. Búsquenme a uno de acuerdo a mi corazón. Le falló el Rey David, le falló Gedeón. Así que el que piense estar firme, mire, que no caiga. Mire, que no se desvíe, vele, que no se distraiga. Porque en el zarandeo a cualquiera le toca. Te empujan con violencia y pum, te va de boca. Destituido por cuanto todos pecamos estamos. Es que en algún momento aún sin querer le fallamos. Yo estoy luchando con mi debilidad. Pa' Jesús te con ese hábito de hablar de más. ¿Tú quién eres que juzga a ser criada ajeno? No es pa' ti que está de pie o cae para el nazareno. Se te olvida que contigo ha sido bueno, bueno. Pídele que te le ponga esa boquita a un freno. Vive lo que tú predicas, déjate ponerme el dedo. Píte la paz en mi ojo, no tú picas pariseo. Vive lo que tú predicas, déjate ponerme el dedo. Píte la paz en mi ojo, no tú picas pariseo. Hipócrita, ponte a brega con esa viga. Pa' que después pueda meterte con mi vida. Hipócrita, ponte a brega con esa viga. Pa' que después pueda meterte con mi vida. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Sino más bien decidir no poner tropiezo, vocación de caer al hermano. Melky, cualquier parecido con la reality. No es más que pura dióxidense. Master B en el instrumento. Su nombre es Jesús. Jesús es Jesús. Mateo 7.1 Coping that.